de la fundación Clinton, Cristina Caicedo-Smith tiene los detalles. Donald Trump canceló su anunciado discurso sobre sus propuestas en materia de inmigración, pero el mismo candidato desmintió cualquier posibilidad de haber suavizado sus controversiales propuestas. Trump le dijo a la cadena WEWS que nada ha cambiado. Si no tenemos una frontera fuerte, no tenemos país. Durante un acto de campaña en Ohio, Trump no dejó pasar de manera ligera la existencia de otros 15 mil correos electrónicos que Hillary Clinton no había revelado. El candidato republicano criticó con duros términos los correos electrónicos y el supuesto acceso especial que tuvieron los donadores de la fundación Clinton a funcionarios del Departamento de Estado cuando la candidata demócrata era secretaria de Estado. Luego de que el FBI y el Departamento de Justicia desestimaron los crímenes por e-mail de Hillary Clinton, no se puede confiar en que investigarán pronto y de manera imparcial los nuevos delitos de Hillary Clinton. A pesar de la nueva tormenta que enfrenta su campaña, Hillary Clinton se desveló bromeando en el show Jimmy Kimmel Live cuando el presentador le preguntó por los rumores sobre su salud. Asegúrate que estoy viva. Dios mío, no hay nada ahí. Sobre Trump. I planeo aprovechar mis experiencias de la primaria. Sobre los correos electrónicos privados que Trump usaría contra ella. He makes ups. Inventa cosas para atacarme. Si se apegara a la realidad, yo no tendría que preocuparme. Y sobre cómo le gusta FaceTime para hablar con sus nietos. ¿Ha considerado usar FaceTime en vez de e-mails? De hecho, creo que es un muy buen consejo. Pese a la nueva carga de acusaciones, hasta ahora las encuestas no revelan un gran impacto en la campaña de los demócratas. Cristina Queicedo Smith, Voz de América, Washington.